Desde Colombia quiero hoy en los 40 años de Tamera dar las gracias como mujer trabajadora por la paz, como ciudadana colombiana que he podido participar en esta América Latina de los esfuerzos en la construcción de la paz. Quiero dar las gracias porque Tamera es un lugar que nos ha enseñado el valor de la comunicación, de la espiritualidad, de poder compartir en la diversidad construyendo espacios de respeto entre las personas y la naturaleza. Para mí, si tuviera una frase con la que pudiera celebrar estos 40 años, diría que este lugar de sanación le permite a las y los peregrinos por la paz tener un lugar de descanso, un lugar de reposo en el corazón para poder retornar a los lugares donde estamos colocando nuestra vida al servicio de construir un mundo justo y sin violencias. Las mujeres, hemos podido encontrar con Sabina ese tránsito a la búsqueda de la matriz sagrada. Quiero agradecerle a los amigos y amigas del mundo que ayudan a Tamera para que Tamera pueda acompañar y permitir a tanta gente poder encontrar un lugar seguro para compartir. Yo he encontrado sanación, acompañamiento y ante todo, descubrir la capacidad política del acompañamiento. Gracias, Tamera, por investigar formas alternativas de construir un mundo justo. Irma, Andrea, Sabina, Vera, Esther, tanta gente que ha llegado a mi corazón. Gracias por estar hoy celebrando la vida. Gracias. 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 Gracias.